Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y aquí estamos para recibir a Virginia Gawel, licenciada en Psicología, como bien dice la presentación, hoy para hablar sobre acumuladores de cosas. Y cuando hablamos de cosas, hablamos de material, de relaciones y sentimientos. Tema que fue propuesto por Adriana de Mendoza. Buen día y bienvenida, Virginia. Buen día, Rosita. Un gusto estar aquí, como siempre. Y gracias, Adriana, por enviar esta pregunta. Yo siempre que me mandan un tema, me pongo a buscar si ya hemos hablado, porque hemos hablado tanto, pero por suerte el universo de nosotros, los humanos, es tan vasto que siempre hay algo más para decir. Igual, si tienen ganas, los que se sientan llamados por este tema, van a encontrar algunas cositas más con una palabra que ya mismo la planto como una semilla, que es la palabra apego. Apego. Así que vamos a ir a través de esa palabra hacia estos dos universos que plantea Adriana, que uno es como lo intangible, lo inmaterial, el aferrarse a vínculos, el acumular vínculos. Es muy interesante esto de acumular vínculos también. Acumular objetos, acumular papeles, acumular ropa. ¿Por qué hacemos eso? Es un problema, es una enfermedad, es una manía, se puede uno liberar. Y vamos a ir transitando por esas ideas. ¿Te parece, Rosita? Me parece perfecto y se me ocurre algo en este preciso instante. Dale, a ver, por favor. ¿Se pueden acumular secretos? ¡Uh! Sí, en general hay dos maneras de acumular secretos. Hay quien los acumula para luego darlos, que se llama chisme, básicamente. Es más, hay quienes le pagan por eso. A mí siempre me sorprenden los programas de chismes y que haya gente que los escuche. O sea que es interesante preguntarse, ¿no? La acumulación de información, de secretos, de información irrelevante. Hay personas que acumulan información sobre un tema en particular y hacen de ello algo valioso. O sea que la investigación se podría definir como acumulación de información y de investigación. O sea que de pronto alguien, no sé, gracias a María Curí, se llega al aparato de rayos X, por ejemplo. ¿Qué fue eso? Y acumulación de observación y de experimentación y de investigación. Entonces, todo lo que existe en ese sentido existe gracias a que alguien acumuló trabajo y lo convirtió en un invento o en una teoría o en un enunciado. Por eso salen los premios Nobel. Pero la verdad que no es el caso de los programas de chismes o acumular información sobre la gente del barrio. ¿Quién sale con quién? ¿Y quién hace cosas prohibidas? ¿Y cómo el nene de no sé quién con no sé qué en la escuela? Bueno, en verdad ahí imagínate vos siglos, milenios de evolución hasta que se desarrolla el cerebro humano que es diferente del de otros mamíferos. Y el cerebro humano aprovechado en saber qué actriz se acuesta con qué actor. Yo digo, es el fracaso de las galaxias eso. Entonces, cuando uno pasa horas en acumular ese tipo de información, en verdad estaría bueno hacerse la pregunta de qué pasaría si uno usara el cerebro para otra cosa. Porque no sean los chismes del barrio, los chismes de la televisión o los chismes del fútbol. No importa. Si realmente uno nació para eso, si es una distracción por un ratito. Pero cuando alguien hace de eso su vida y compra revistas al respecto, es una acumulación realmente absolutamente intrascendente que convierte nuestra vida en algo de poco valor. Entonces, bueno, ¿y qué pasa cuando uno acumula cosas y cuando uno acumula vínculos? A alguien le puede parecer raro, sobre todo a los que tienen pocos vínculos. ¿Qué significa acumular vínculos? Pero recién justamente intercambió unos mensajitos con una paciente muy querida de muchos años atrás. Porque, bueno, yo hace cinco que no soy terapeuta, sino que, bueno, hago docencia y radio y todo esto y escribo y todo lo demás. Pero ella me regaló su historia, su anécdota. Ella era propensa a acumular vínculos. Y un día hicimos un ejercicio, que lo voy a explicar simplificado, suelo darlo por algún curso en internet también. Es un vínculo en donde uno grafica, perdón, un ejercicio en donde uno grafica la cantidad de personas que considera uno relaciones afectivas. ¿Cómo, perdón? No, no. Ah, perdón, me pareció que me habías dicho algo. No, no, no. Estaba pensando, capaz que por ahí me salió el pensamiento de adentro. Ah, a lo mejor. No lo sé, no lo sé, porque desde acá se escucha bajito. Y se grafica todos los vínculos que uno tiene, que considera valiosos para sí. Y en ese gráfico se ve cuántos son, cuán cercanos son, cuán intensos son. Es un ejercicio muy interesante. Y en el caso de ella, es como una radiografía del mundo afectivo. Era verdaderamente desesperante ver la cantidad de personas que ella consideraba dentro del mapa de sus afectos. Era tanta gente que la única posibilidad es que fuera gente nominal, gente irreal. Porque lo cierto es que para poder tener una cantidad de gente en nuestro mundo afectivo, a esa gente le tenemos que dedicar tiempo, atención, cariño, saber más o menos. O sea, si uno cuida un vínculo, sabés que tenía un evento importante, un examen el viernes. Entonces el viernes a la noche uno le pregunta cómo le fue. Y otro vínculo le iban a sacar una muela y uno le pregunta cómo está. Y otro vínculo empezó a salir con alguien, entonces uno le pregunta cómo le va yendo. Tener vínculos significa atenderlos. Y hay veces en que uno tiene que ser honesto con el otro y consigo mismo y decir no me alcanza el tiempo del que dispongo para ser un nuevo amigo. O sea que mi única posibilidad es no darte ningún tiempo y no puedo hacer eso. De modo tal que hay personas que acumulan amigos irreales, como podría ser en Facebook, pero en la vida material. Entonces es como tener un montón de relaciones que en la vida real no tienen ningún valor. Entonces uno es acumulador serial de vínculos que son vínculos que uno no puede cuidar, no puede sostener salvo a costa de no tener ya vida. Entonces un acumulador afectivo sería ese. Y ese afecto termina no siendo, porque es un poquito para demasiados, ¿no? Y se vuelve irreal entonces. Toda esa gente, nuestro logro fue que, nuestro logro terapéutico fue hacer una reducción de ese mapa y ver quiénes eran verdaderamente amigos, quiénes eran verdaderamente personas que importaran en la vida afectiva y quiénes estaban nada más que como un nombre o como alguien que cada tanto se vinculan una vez al año o todos juntos pero de poca calidad. Entonces, bueno, eso sería como un acumulador afectivo. Y hay que ver qué pasa allí, porque hay veces en que acumulamos cantidad de vínculos justamente para no vincularnos. Es decir, justamente para que no haya intimidad. Intimidad es hablar de lo que verdaderamente me duele, me importa, espero, extraño. O sea, de cómo estoy verdaderamente. Hay gente entonces que lo que hace es acumular vínculos para no tener ninguno. Es como una distracción de la vida afectiva, Rosita. ¿Querés que vayamos un poquito? Estamos haciendo como un paneo primero, como un escáner del tema, porque ahí Adriana habla de las relaciones afectivas y habla de las cosas materiales también. Claro. Y Adriana, te cuento, y les cuento a todos, a vos, Rosita, yo recién lo vinculé con la palabra apego y me viene a la cabeza una foto que ha dado vuelta al mundo, porque tuvo un premio muy importante y hoy en día todos vemos alguna foto impactante que todos hemos visto. Hay una foto de una cesárea en donde se ve el dedo del cirujano siendo agarrado por la manito del bebé mínima que toda la manito puede agarrar un dedo cerrado, el puño cerrado, el dedo del cirujano. Como la primera salida a la vida fue agarrada al dedo del cirujano. Es una foto que si ponen, inclusive la pueden luego googlear, ahora no, porque se distraen. Poner eso de decir, lo primero que hacemos para nacer al mundo es aferrarnos. Nos aferramos a la vida. El ternerito se aferra a la ubre de la vaca, a la teta de la vaca. El bebé se aferra a la teta al seno de la mamá. Nos aferramos a cualquier humano que nos pueda dar cobijo. Y una de las primeras palabras del bebé cuando empieza a hablar es mío, mío, del nene. El nene quiere esto, esto mío. La palabra mío tiene un enorme peso, un enorme peso. ¿Por qué sucede eso? Podríamos decir que hay una explicación de este mundo, de este mundo del reino de la materia, que es que para poder estar en el mundo, lo que hacemos es marcar el territorio. El perro lo que hace es marcarlo con la orina. Entonces dice, mi árbol. Un árbol habla de todos los perros que han pasado por ahí y han dicho, mi árbol, mi barro. Sí, es cierto, Tao. Acá está. Tao confirma mis palabras. Eso es a perros. El decir mío, el decir ahí, la que tose Ivana. Ahí van a marcar territorio. Muy bien. Esto es en vivo, es ilustración en vivo. Es casi un móvil. Les estoy abriendo la puerta porque ellos ahora están defendiendo nuestra calle. O sea, nadie debiera pasar por esta calle. Es nuestra calle. Otro perro no tiene que pasar por esta calle. Así, esto que nos puede de pronto provocar una sonrisa, nosotros somos con nuestro mundo afectivo y material, mío. Y la persona más desprendida, de pronto cuando toman mi taza, la mía, la que tiene el mango azul, que es mi taza, ¿por qué tienen que tocar mi taza? Claro. ¿Eh? Y ni que hablar de cuando tocan mi afecto, tocan a mi hijo. La tiene en mis brazos, en sus brazos. Mi hermana, y le dijo mi hijo a mi hermana, la primera palabra se lo dijo a ella. O sea, dijo tía, el desgraciado, yo lo crié, lo llevé nueve meses en mi panza y su primer palabra es tía, qué ingrato, cobarde niño. No tengo hermana, vos sabés, por eso me causan más gracia todavía. Totalmente. Es un hecho hipotético. Totalmente. Pero eso, ese es el aferramiento, ese es el apego, eso es el llamar mío. Y esto que pregunta Adriana, la acumulación, la acumulación de cosas, en verdad hay un punto, digamos, es un problema para la mayoría de las personas. Tener lo que no necesitamos, tener de más, o hacer esto que decía, creo que Groucho Marx, tener cosas que no necesitamos, pagándolas con plata que no tenemos, para impresionar a gente que no nos interesa. O sea que de eso vive el sistema, el sistema nos dice que lo necesitamos. Entonces vamos empeñándonos con cuotas de tarjeta de crédito, que esa es la plata que no tenemos hoy. Claro. Y necesitamos algo que en realidad no necesitamos. Cuando nos decidimos a dar lo que nos sobra para poner un poco de orden y no convertirnos en enfermos acumuladores, porque el placar se viene abajo de tanta ropa que no usamos, lo mío son papeles en general. Papeles. Ya va haciendo cada vez menos todo, ¿no? Tener desorden es fácil cuando uno tiene lo innecesario. Por eso hoy en día que está de moda los libros sobre poner orden, los videos sobre poner orden, en general el primer paso del poner orden es dar lo que hemos acumulado sin sentido. Entonces, la ropa que uno no usa, la da. Pero ahí nos chocamos con una realidad, Rosita. ¿Por qué acumulamos? Porque tenemos un sistema que es como un resorte, como, ¿viste? Cuando uno pica, pisa un chicle en la calle en un día de mucho calor. O sea que está, el asfalto está chicloso, la brea, el asfalto donde uno pisa, ya de por sí se nos pega en el calzado y encima uno ha pisado un chicle semi-derretido, más lo estira, ni que hablar si uno lo toca con un pedazo de algo, un nylon, algo, lo trata de sacar. Entonces se pega en el nylon y ya no nos podemos sacar ni el chicle, ni el nylon, ni la brea. Entonces, así es psíquicamente el sistema de apego a las cosas. Y diría esto, y te voy a pedir ayuda, hay un número de cosas que acumulamos que se vuelve una enfermedad, es un síntoma. Un coleccionista de algo, supongamos, un coleccionista de estampillas tiene prolijas, cada vez hay menos, porque cada vez hay menos estampillas además, tiene prolijamente guardadas. En alguna época yo coleccionaba, mandaba monedas y recibía estampillas. Pero uno no tenía un álbum. Y el hombre que coleccionaba estas monedas, sí tenía monedas de distintos países en España, todas prolijamente encarpetadas, con la fecha, y sabía la historia de ese país. Y ahí eso sí se llama colección. Pero cuando uno empieza a acumular sin ningún sentido, y ya no es una colección, hay un punto en donde se vuelve una enfermedad. Se vuelve una enfermedad. Cuando alguien está muy enfermo, o sea, el acumulador que tiene la enfermedad de la acumulación, creo que si nunca oyeron hablar de esto, no lo podrían imaginar. O sea, yo he llegado a ver la habitación de un acumulador enfermizo, de un acumulador sintomático, llamémosle así, y ahí hay, por ejemplo, voy a describir una habitación de una persona concreta, había todas las bolsas de todas las cosas que había comprado en los últimos 20 años. Todas las bolsas, todas, de todas las cosas. Ropa o electrodomésticos. Todas. Todos los diarios. Revistas. Por supuesto que no se podía entrar a ese cuarto. La ropa, toda. Las detalles anteriores, la detalle, o sea, cualquiera de nosotros acumula prendas con la clarísima idea de que vamos a adelgazar y recobrar el peso que teníamos 10 años atrás. O sea, ese jean, ¿cómo lo voy a dar? Me va a volver a entrar porque yo voy a hacer ahora la dieta de la manzana. Entonces, lo voy a guardar. Y ahí hay un límite de diferencia. El acumulador sintomático ha perdido relación con la realidad. Ha perdido relación con la realidad. Entre la realidad y el acumulador hay una ruptura. No puede desprenderse de nada y ese no poder desprenderse lo vuelve sintomático porque no puede circular por su propia vida y así está por dentro. Y la pregunta es cuando se empieza a volver un síntoma a nuestro placar, se empieza a volver un síntoma a nuestros cajones llenos de papeles o se empieza a volver un síntoma la acumulación de recuerdos de la infancia de los chicos de lo que fuere y ahí en un ratito puedo ir si querés. No sé si querés preguntar algo o agregar algo Rosita. Dos cositas. Por favor. Dos inquietudes en realidad. Por un lado que uno me parece que cuando empieza a acumular a pesar de que hay un dicho que reza que el que guarda siempre tiene uno termina volviéndose esclavo de las cosas. Sí. Eso por un lado, ¿no? Y en segundo lugar, Jessy tiene una inquietud para transmitirte. A ver, Jessy. Sí, Virgenia. Buenos días. ¿Cómo estás? Mira, a mí se me cruza algo por la cabeza. ¿El hecho de acumular y de apegarse tiene relación con el miedo a la muerte? Es muy interesante eso. Muy interesante tu pregunta. En verdad, más subterráneamente, sí. Sí. De hecho, mira, hace muy muchos años atrás cuando me empecé a interesar por el tema de la muerte, hice un seminario intensivo con una mujer que vino a Argentina desde Brasil. No me acuerdo ahora su nombre, me encantaría mencionarlo, pero no me acuerdo porque son muchos, hace 30 años por lo menos. Y uno de los ejercicios que ella postulaba iba, era ir dilucidando qué nos iríamos dejando a medida que nos volviésemos grandes y todo lo demás darlo o considerar darlo. Y había distintos ejercicios para ir generando el desapego de las cosas materiales. Había como el ejercicio consistía en una visualización en donde había pongamos cinco umbrales en cada umbral, o sea, uno primero elegía 20 objetos de los que no se desprendería jamás. Si quieren lo pueden hacer después. Y luego uno iba dejando en cada umbral tres o cuatro objetos en el siguiente, bueno, o sea, que tenía que elegir entre esos 20 objetos cuáles serían los, bueno, ok, me resigno estos tres, luego resigno esto, sabiendo que en el último umbral uno tenía que dejar al último de esos objetos. Aún en la imaginación es angustiante si uno lo hace de verdad y lo cierto es que las personas que mueren sabiendo que van a morir transitan lo que se llama duelo total. Duelo total es que, no sé, yo he perdido a mi padre, el día que mi padre murió, mi hermano perdió a su padre, mi mamá perdió a su esposo y así los vecinos que amaban perdieron a ese vecino, pero el que se va pierde a todos a la vez, pierde todos los objetos, pierde todos los seres queridos, pierde sus animales, pierde los lugares, pierde todo lo que amó y se da cuenta de que ya no va a estar entre eso, entre todo eso. Transitar ese duelo total es muy arduo, sin embargo, sería el poder ir desaferrándose lo que va garantizando, lo que va asegurando es que, digamos, lo que es garantido es que todos nos vamos a morir. Lo tengo que decir cada tanto porque es bueno saberlo. Y lo que conviene es practicar el desprenderse de cosas porque un día nos vamos a tener que desprender de todo. A mí lo que me pasó al volver de ese es como un retiro en tres días pero sin pernoctar allí, yo me acuerdo que empecé en forma espontánea a liberarme de cosas liberarme 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 de cosas y decir este libro ya lo leí no lo voy a volver a leer este libro ni siquiera ya pienso como este libro explica así que bueno lo tiro a la basura lo doy con papel lo que fuera y lo dejo en la puerta para el que le sirva esta ropa ya no la voy a volver a usar estas son fotos de gente horrible que hubo en mi vida para que las tengo y empecé a hacer una gran limpieza que como como decía Rosita va liberando de la esclavitud los objetos nos tienen esclavos los objetos nos tienen esclavos y hay otro tipo de acumulación de la que no me gustaría quisiera no olvidarme de hablar en la segunda parte que es la acumulación del que puede el que puede tener más más porque tiene el dinero o el espacio para tener más plantas para tener hay gente que acumula animales por ejemplo y es una enfermedad mental se le llama el síndrome de Noé no somos Noé no es un arca no cabe una jirafa dos jirafas tampoco en mi casa pero hay gente que acumula perros y gatos y no puede ni darles de comer ni darles cuidado ni darles nada cariño nada simplemente tienen la compulsión a tener esos animales que viven una vida muy desgraciada porque no viven la vida de decir bueno yo puedo tener cinco perros porque tengo espacio porque les puedo dar de comer las vacunas y todo lo que necesitan es realmente una enfermedad el síndrome de acumular animales es igual que el de acumular cosas porque se los acumula como si fueran cosas así que ¿es miedo a la muerte en el fondo? sí así como el bebé se aferra como primer acto de vida todos nosotros cuando nos desprendemos de cosas es como si muriéramos y a morirse hay que aprender hay que tener el valor de decir todo esto lo doy y también el altruismo de decir todo esto que no he usado en el último año en los últimos dos años toda esta vajilla e inclusive el pasado esto que era de la abuela esto que era de la tía esto realmente ¿cuánto hace que no miro este objeto? que no uso este objeto ¿alguien podría vivir mejor si yo lo doy? y ahí nos empezamos la muerte y la idea cabal de que también nosotros nos vamos a morir es un gran una gran terapia para la propensión a la acumulación es una gran terapia así que sí claro que sí Jessy perfecto muchas gracias ¿querés decir algo para pasar a la segunda parte? te quiero decir yo porque uno hablaba de acumulación de animales de cosas y esto de acumular relaciones ¿no? relaciones humanas no tiene que ver con una cuestión circunstancial es decir a medida que vos vas caminando vas encontrando gente en el camino y vas creando un vínculo y cómo uno se desprende de ese vínculo ¿se puede? o sea a ver entiendo esto que uno pueda acumular vínculos porque no sabe cómo decir no no puedo reunirme no tengo tiempo lo siento no contesto tantos mails no puedo responder a esa cantidad de demanda ¿algo así? sí digamos que algo así pero es decir podemos tener un sentimiento hacia una persona pero no por eso prodigarle el tiempo exactamente sí y a mí me pasa a veces en el tiempo de hoy mío que hay gente de la cual me encantaría ser amiga pero no tengo el tiempo material claro porque eso requiere justamente por algo se dice cultivar a una amistad si uno no puede tener una huerta simplemente tiene que sacar las hierbas tiene que regarlas tiene que cuidarlas de los bichitos entonces cultivar una amistad es justamente brindarle tiempo para que se conserve prospere sea saludable así que sí claro que sí uno necesita también decir mira me encantaría poder cultivar una amistad lamento no tener en este momento el tiempo posible el tiempo posible pero está bueno hasta poder decirlo me parece que tenemos tantas afinidades me encantaría y a lo mejor lo podemos dejar para cuando se pueda y a veces lo que se puede es una vez al año como se hace con algunos amigos de cursada de escuela por ejemplo claro y otras amistades uno comparte a diario comparte a diario porque lo siente y otras es igual que la ropa hay que dejar hay que decir bueno la verdad es mejor dejar de pensar que esta persona es mi amiga porque lo cierto es que no sabemos nada nos reunimos para compartir trivialidades y no tiene idea de ni de quién soy hoy ni de qué es lo que me pasa ni tampoco yo del otro entonces como hizo esta querida paciente fue quitando de ese dibujo personas que eran verdaderamente es como si si fuera a guardar dinero que ya no tiene valor en el de comercial argentina argentina que ha cambiado tantas veces de denominación de los billetes es como guardar australes o sea no se puede guardar australes salvo que sea como una cosa una rareza pero tenemos que saber que ya no tiene realmente el valor que tuvo hay cosas que tuvieron valor en su momento pero ahora ya no y acumularlas no tiene ningún sentido bien si uno tuviera que pensar y lo dejamos para el próximo bloquecito porque se nos está alargando mucho si uno tuviera que pensar cómo aborda esa situación emocionalmente la de no poder responder a un pedido o a un requerimiento de amistad de atención si si me encantará vayamos entonces a esto que me preguntás y a los los acumulos porque acumula a ver los otros acumuladores por ejemplo la gente que tiene 15 coches 15 automóviles el campito no sé dónde el helicóptero que los lleva o sea cómo funciona la mente de esa persona es una la dejo allí porque sería como el otro extremo del acumulador bien aquí me quedo en el aire en el aire nuevamente Virginia y seguimos con esta acumulación de cosas de sentimientos de relaciones que fue propuesto por Adriana de Mendoza Adriana de Mendoza seguimos con esto entonces creo que uno en cuanto a lo que puede ser esto que decías de cuando uno ve que no puede sostener un vínculo me parece que siempre hay un modo gentil de decirlo en verdad todos nosotros la mayoría de nosotros está muy atareado y eso hace que no haya espacio respetable para que digamos que la otra persona merezca la otra persona merece un espacio y un tiempo que uno no tiene entonces poder decirlo así en vez de no decir nada o en vez de no contestar en vez de desaparecer me parece que siempre hay esa posibilidad es siempre para mí cada cada cosa que hay en la vida lo primero que me planteo es cómo puedo resolverlo con gentileza ¿no? y y y también resolverlo es no escaparse esto no quiere decir que no haya personas que no merezcan nuestra no respuesta hay personas que merecen el silencio sí pero tenemos que ser conscientes y deliberadamente no responderle a esa persona porque nos vamos nos vamos a embrollar peor porque nos ven a gente o lo que fuere pero en esto que vos decís sería hermoso poder vincularnos pero bueno no 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 tengo el tiempo es más difícil cuando no nos interesa porque bueno decir la verdad no me interesa verte me aburro no entra dentro de la gentileza entonces hay veces allí es no puedo y el no puedo es un no puedo interno no puedo disponer de esa energía para hacer de cuenta que me interesa reunirme con la promoción 79 de la escuela donde me recibí no puedo porque no tengo la energía para hacer de cuenta que lo estoy pasando bien la verdad es que no lo no tengo entonces bueno el no puedo es la explicación mínima gracias por invitarme no puedo gracias por invitarme la gentileza como instrumento de comunicación así que creo que es muy válido esto que preguntar y esa es mi respuesta no digo que sea la única y en relación a lo otro lo que quería contar cuando escuché a Adriana de pronto uno escucha en los medios por un lado a veces por acciones de corrupción que uno dice ¿para qué alguien puede querer todo eso? o sea que por un acto de presunta corrupción porque casi siempre es presunta la corrupción ¿por qué alguien puede querer tener tanta cantidad de automóviles? ¿por qué alguien puede querer tener tantas casas o tanta cantidad sin ir a la corrupción? yo a veces veo lugares sobre todo me llama la atención en algunos barrios cerrados ¿para qué alguien puede querer tener una casa que cuesta tanto dinero? y vivir en un lugar que cobra tantas expensas y tener tanto lujo tanto lujo porque la verdad es que lo que uno necesita no es eso y ahí hay una patología no lo parece porque además es súper glamorosa la patología salen la revista cara salen las casas y tantos empleados y tanta gente cortando el césped y tanto tanto de tanto y tanta ropa y uno ve el vestidor y ve que tiene solamente dos pies porque en general todos tienen solo dos pies y tienen suerte alguno solo uno pero bueno la mayoría tiene solo dos pies ¿por qué alguien puede querer cien pases de zapatos y un vestidor como si fuera a usar todo en varias reencarnaciones digamos pero tiene todo en una sola reencarnación un vestidor con cientos de ropas y de carteras y todo eso de bolsos de corbatas y ahí hay una enfermedad la enfermedad no tiene nombre porque es muy prestigiosa pero es una enfermedad de autocentramiento es una metapatología día a día la psicología transpersonal hay un yo que se ha vuelto un tumor el yo ese se volvió un tumor como cuando un lunar crece pero ya ese crecimiento es patológico es mórbido es un yo mórbido en donde se piensa que todo eso lo necesito en verdad lo que disfruto es de sentirme poderoso porque lo tengo sentir que tengo prestigio porque vivo en tal lugar y tener la enfermiza necesidad de que los demás me admiren porque qué elegante porque siempre una cobrata diferente qué estilo qué ropa qué figura tener dependencia de eso y por eso acumular que a veces se da en pequeño por eso uno gasta en tener a lo mejor 15 pares de zapatos que tampoco pocos son necesarios y gastó todo lo que tiene y se endeudó para eso supongamos que alguien no se endeudó gastó todo lo que tiene hay algo que a lo mejor no se ve y que es parte de la patología creo que una persona sana si puede tiene lo que necesita y el resto lo derrama lo derrama hacia los que no pueden y los que no pueden hay tantos rubros pueden ser los niños los viejitos los animales puede ser plantar árboles en esta época puede ser todo lo que uno se puede imaginar entonces cuando alguien tiene de más suntuariamente eso no lo está derramando no parece una enfermedad porque se llama super barrio privado pero es una patología hay como así como la carencia de la vitamina B12 hay una carencia de altruismo aunque esa persona ayude todo es suntuario para impresionar a los demás o sentirse más porque uno tiene su muelle privado y dos botes y un helicóptero y no sé qué cosa todo eso es enfermizo porque no es necesario y porque pongamos hoy por hoy Argentina tiene posiblemente la mitad de la población sumida en el hambre bueno toda esa población podría ser aliviada con eso que está suntuariamente acumulado me gustaría contarles que una vez trabajando en México se dio la posibilidad de almorzar con alguien que estaba en el mismo trabajo que yo yo hacía y que es una persona que tiene un nivel económico que yo no tengo ni voy a tener jamás si tuviese la posibilidad de generar muchísimos recursos nunca jamás viviría así nunca nunca si alguien me ve alguna vez en esa situación por favor pasen este archivo y recuérdenme que me convertí en algo que yo nunca querría convertirme creo en la sencillez voluntaria la sencillez voluntaria implica dos cosas quiero contar termino esta frase y lo que me dijo este hombre implica la sencillez voluntaria una frase que mi ahijada me hizo me la regaló escrita en un cuadrito que tengo en mi casa que es quizás buscando una bello frases Rosita eran frases célebres de distintos autores yo decía esta la quiero era un almanaque de una mujer a la que yo estaba visitando entonces esta frase también ay quisiera pero no existían los celulares que podían sacar fotos ni celulares existían pero no daba tiempo a escribir todo eso y la última frase la 365 del último día del año era una frase de David Toró que simplemente decía dos palabras con una coma en el medio y signo de admiración imagínense las dos comillas ahora voy a decir las dos palabras que van para el tema de hoy la frase de mi cuadrito la frase de Toró dice simplifica simplifica yo cuando sentí toda la avidez que yo tenía de esas frases y que esa era la única que yo necesitaba empecé a llevarla a todos los ámbitos de mi vida simplifica simplifica mi mamá a medida que fue envejeciendo regaló todas las gallinas por ejemplo y sacó el gallinero que tuvo toda la vida porque se dio cuenta de que cuando fuera más grande no iba a poder limpiar a las gallinas limpiar el gallinero darles de comer curar a que estaba enferma simplificó simplificó su huerta ya no podía sostenerla porque era trabajo entonces puso plantas de jardín que son más sencillas simplificó simplificó los objetos regaló todo lo que podía ser de valor lo regaló en vida para ver la cara feliz de quien recibió cada cosa simplifica simplificar que comemos simplificar la dieta simplificar simplificar los amigos simplificar el estilo de vida esa es la receta para la pregunta de Adriana y el tumor del que estoy hablando que es lo contrario nuestro tumor en qué se va en papeles en amigos en cantidad de dinero que necesitamos para algo que en verdad es totalmente prescindible que podríamos derramar a quien verdaderamente lo necesita la pregunta ¿lo necesito? es la vacuna realmente ¿lo necesito? Rosita yo me encontré una vez sintiendo frente a una vidriera avidez se me hacía agua la boca por lo que veía era carísimo pero yo lo quería yo quería tener en mi casa eso que yo miraba allí y yo observaba porque se enciende una parte muy primitiva del cerebro yo observaba mi avidez y que ese objeto era más caro que de lo que yo debería pagar yo tenía el dinero en ese momento yo tenía el dinero porque no tengo hijos podía en ese momento generaba los recursos era joven era una profesional que generaba recursos en aquel momento me compré mi primer departamento mi primera cosa que compré grande porque trabajaba mucho etcétera del otro lado la vidriera y por eso no lo compré era un Buda de madera lo que Buda decía que es como si fuera el Jesucristo del budismo era de él decía yo sé lo que es el dolor y sé cómo salir del dolor el dolor es el apego y el trabajo es desapegarse lo que produce sufrimiento es el apego nuestro sistema lo que produce es apego a tener cosas se le ponen envases bonitos se le pone un eslogan bonito y lo queremos y yo experimentaba el deseo justamente de tener a alguien que era tan bello objeto que justamente me hacía observar cómo funcionaba el mecanismo entonces lo necesito no entonces yo no compré ese objeto viene a saludarme a la reja un pajarito amarillo precioso está mirando por la vidriera viene a vernos qué maravilla no es mío el pajarito él es de sí mismo tener un pajarito en una jaula podrás tener el pajarito pero el canto jamás el canto es el llanto del pajarito voy a ser el señor de mucho dinero yo le pregunté a ese señor porque lo tenía ahí estábamos trabajando en México estábamos almorzando y le pregunté necesito preguntarte una cosa vos atendés es una persona que trabaja en cirugía y trabaja en los lugares más prestigiosos y tiene pacientes con muchísimísimo dinero y pacientes pobres y pacientes de todo porque trabaja en hospitales y en clínicas privadas ¿qué le pasa a alguien que tiene todo eso? yo le pregunté eso ¿cómo llega alguien a necesitar tener tanto? y él me dijo mira Virginia funciona así vos tenés tus hijos tenés tu casa luego tenés un auto para tu esposa y vos en el caso de él su esposa y él después los chicos crecen es un automóvil para cada chico entonces los chicos quieren ir a la sierra pero al otro le gusta el mar entonces tenés la casa en la sierra la casa en el mar no cualquier casa la casa necesita alguien que mantenga la casa alguien que mantenga el jardín luego uno no tiene deseo de conducir además de tener los cuatro automóviles no tiene deseo de conducir entonces necesita tener un pequeño helicóptero para ir más rápido a la casa de la sierra o a la casa del mar o de la sierra al mar y cuando te querés acordar necesitas tanto dinero para sostener todo eso y a veces te gusta ir al sur etcétera entonces tenés una casa en el sur con un auto en el sur también porque no vas a ir conduciendo hacia el sur en el auto desde el norte y yo ya me sentía asfixiada mientras lo escuchaba y decía qué triste persona qué pobre persona no digo él digo la pobre persona que vive así en un extremo honestamente a mí me produce asco cuando veo todo eso me produce asco ir a un barrio cerrado en donde le revisan el bolso a María la señora que limpia la casa aquí y que me moriría antes de revisarle el bolso cuando se va de aquí allá saben que tienen que abrir el bolso y mostrarlo cada vez que salen y si yo fuera de visita que fui una única vez al barrio cerrado más caro de acá de Opendor sin saberlo yo me tomaron una foto me encontré siendo fotografiada sin mi permiso entonces eso cómo alguien llega a vivir a vivir en una cárcel cara a Tao le duele algo pobrecito por eso ahora se quejó eso es tan enfermizo como el que acumula todo eso que acumula esa persona está enferma pero no lo sabe y cree que eso se llama felicidad pobre persona pobre pobre porque María vive más feliz esto Rosita querida bien bien creo que quizás el tema de para mucho más pero lamentablemente en nuestro tiempo la seguimos en otra porque si no la próxima vamos a tener que hablar de acumuladores de tiempo exactamente sí acumuladores de columnas gracias Rosita gracias Adriana por mandar este pedido y gracias a cada uno después pasas por favor el teléfono de la radio así como si no cualquiera puede googlear y puede mandar también temas a través del instagram o el facebook del centro transpersonal de buenos aires o con mi nombre virginia gawel con una sola l y doble b además la gente que escucha que sepa que todas las columnas las encuentran en qué lugar en youtube en youtube básicamente perfecto estamos al día es más es increíble estamos al día gracias virginia un abrazo enorme muchos cariños hasta pronto gracias jessi gracias andrea gracias mario luis y gracias a nuestros escuchantes hasta la próxima hasta la próxima gracias virginia ahora sí le toca el turno a andrea que es la encargada de decir cuál es el contacto para que la gente pueda dejar sus inquietudes lo pueden hacer a través del más 54 9 23 23 52 64 97